¡Suscríbete al canal! Bueno nosotros regresamos ahora a los estudios donde estuve conversando con los chicos de Trinigma, veamos Bueno señores nos encontramos con una banda de chicos super talentosos, ellos se llaman Trinigma, bienvenidos muchachos Y vamos a presentarnos para que nuestro público lo conozca Buen día, mi nombre es Pablo, soy de Argentina y soy logista de la banda Yo soy Inti, soy el guitarrista y grabo las secuencias Mi nombre es Juan Felipe, yo toco batería ¿Qué tal? Mi nombre es Sebastián, soy vocalista y soy de Chile Trinigma, ¿de dónde salió el nombre? Porque yo pensaba que era Enigma, después era Trinigma, ¿de dónde sale? Bueno si hay unos pequeños problemas y diferencias en eso, pero es Trinigma, es una combinación de lo que es Enigma Y también el 3 que es la E al revés que significa los cambios cotidianos que queremos expresar Exacto, ¿de dónde salió la banda? ¿Cuándo se formó? ¿Quién fue el de la idea que dijo vamos a formar una banda? Bueno para hacerla corta fue a fines del 2007, éramos amigos de la universidad, quisimos hacer este proyecto Y empezamos de a poco y la banda empezó a surgir, tomando mucha más fuerza Y de ahí fue cuando ya tomó lo que hoy en día es Trinigma ¿Cómo describen ustedes su música? ¿Es rock, un poco pesado? Rock alternativo, sí rock alternativo diría yo, con un poco de electrónico Sí, y cuénteme de su participación en diferentes, ustedes han abierto conciertos a artistas ya reconocidos Cuéntame un poco de eso Bueno si, todo empezó en el 2008, nosotros tuvimos la oportunidad de abrirle a Auténticos Decadentes Ese año y ese mismo año tuvimos la oportunidad de tocar junto a Alex Sintec de México Y así sucesivamente, cada año empezaron a salir buenos conciertos Tocamos con Vilma Palma de Vampiros, Jaguares, Saúl Hernández, de Venezuela, Caramelo de Cianuro De Venezuela, que tú eres de Venezuela, representando Claro, y también ahora último tuvimos la oportunidad de abrirle a Bajo Fondo, que es una banda muy reconocida Sí, sí, sí Ábreme de la evolución de su música, porque ya lleva un par de años en lo que son los medios Y bueno, como todo evoluciona, ¿en qué dirección ha tomado la banda? En términos de nuevos sonidos o influencias Bueno, es un poco curioso la forma en como se ha formado esta nueva alineación de la banda Yo creo que se explica un poco el proceso Sí Juan y yo entramos el año pasado y antes ya ellos venían de esa trayectoria que se conocieron desde High School Pero yo era el productor de la banda Antes de ser parte de la banda Y estuve trabajando junto con ellos en material de las dos primeras, el primer EP y otros singles Pero la banda se disolvió cuando estábamos trabajando en el último álbum Y fue donde, yo creo que es donde el cambio más aparente está ahora en la música con el material nuevo Porque decidimos, yo decidí incorporarme y buscar a un baterista del nivel de Juan Y que se integra con el grupo Y hemos estado trabajando los cuatro durísimo en repotenciar todo el sonido Exacto ¿Y cuáles son los proyectos que ustedes tienen a futuro ya, así como bandas estables? Ahora como 20 y 12 no estamos en proceso de terminar de grabar esa producción que quedó a mitad Que la verdad, como decía Binti, la nueva alineación le ha echado mucha más fuerza Y ha agarrado una potencia del sonido Y la calidad de los músicos también ayuda un montón Y la fuerza entre el grupo, donde la química está Tenemos planeado terminar de grabar ahora el EP para sacar los seños de a poco Y tenemos un video que estamos trabajando, viene siendo los siguientes proyectos También para resaltar, ustedes componen sus canciones, ¿no es así? Sí, correcto Lo que lo hace más auténtico, porque vemos que hay muchas bandas, pero la verdad es muy a menudo, se ven los covers ¿Ustedes también hacen covers de bandas así? Bueno, en realidad cuando la banda empezó, sí, estábamos, porque yo creo que estaba a comienzo de un proyecto así de bandas Siempre uno va con los covers Sí Pero ya con esta evolución no, nos hemos dedicado 100% a nuestro material original Entonces por ahí va lo que queremos mostrar, o sea, lo propio Sí, ¿cuál es la canción esa que ustedes dicen No podemos dejar de tocarla porque la gente nos mata? Bueno, esa yo diría que es Tu Ser, ¿verdad? ¿Quién? ¿Tú la cantas? Tu Ser, sí, es del primer EP, del primer material de la banda Pero es una canción que causó bastante revuelo, que la gente la aceptó muy bien Y hasta ahora de verdad que no podemos parar de tocarla porque siempre la pide, la gente la conoce Y la nueva candidata en términos de canciones para que se sustituya a esta más o menos, o le compita ¿Cuál sería? La verdad que está... ¿Vienen dos? Está bien reñida la cosa porque es nuestro material pero pensamos que tiene mucho potencial Y todas las canciones están a un nivel bien alto Pero yo creo que las primeras dos que vamos a lanzar van a ser las que van a pegar Muchachos, muchísimas gracias Nos mantienen informados de lo que pase con ustedes en los próximos meses Así que les deseamos toda la suerte del mundo y gracias por estar con nosotros Ya regresamos ¡Suscríbete al canal!